Muchas cosas de la vida, señoras y señores, buenas y benditas y felices tardes, tengan todos ustedes. Oigan, varias cosas. Felicitaciones a tres personas de la producción que cumplen años. Blanca Ángeles, súper investigadora, Alma Espinosa y Gabriel Dueñas. Muchas felicidades, Héctor Gallardo, muchas felicidades. ¿Cuántos cumpleaños de la producción? ¿Y qué creen? ¿Les presumo? Sí. Y cinco años de casada con mi hermoso marido. Ahí está mi regalazo que me dio mi vida. Gracias, gracias por todos estos años y por estar apoyándome. Y aún a la distancia, porque vivimos separados, bueno, está cerca de mí siempre. Así que muchas gracias. Te amo. Bueno, señores, imagínan ustedes a una mujer que pelea con su hermano por defender a su cuñada y que esta le pague metiéndose con su esposo. Está complicado, ¿verdad? Pues este es el caso de Aire, una mujer que apoyó en todo a su cuñada solo para descubrir que esta se metía con su esposo. Así la esposa es la amante de mi esposo. Es mi cuñada. Qué enredo, ¿no? Va, vámonos, Férica, por favor. Usted que cometió un error. Pues no soy feliz. Voy a desenmascarar a mi cuñada. Le fui en cielo a mi marido. Descubrí a mi esposo y a mi cuñada juntos. Y no me arrepiento. Yo le abrí las puertas de mi casa. A mí, que nadie le venga a juzgar. Y ella no lo supo valorar. Vamos, mujer, y voy a luchar por ella. Aire, ¿por dónde quieres que empecemos? Estoy pasando una situación muy fea. Ajá. Muy fea. ¿Cuántos años de casada? Tengo dos años de casada. Uy, recién casada. Prácticamente deberías estar en la luna de miel, ¿no? Sí. Y no en esos problemas. Exactamente. ¿Y qué pasó? Pues, me resulta que la mujer de mi hermano, a la persona que yo le abrí las puertas de mi casa, le di mi confianza, me traicionó metiéndose con mi marido. ¿Y cómo fueron las cosas? ¿Cómo fue que esto llegó a darse? Pues, nosotros convivíamos mucho. Yo desde pequeña con mi hermano fuimos muy unidos. Ajá. Mi papá nos abandonó. Mi mamá falleció hace cinco años. Pero... Prácticamente se atienden el uno al otro. Sí, sí. Siempre nos hemos apoyado y hemos estado en las buenas y en las malas. Y realmente, pues, no sé, ¿no? Me siento dolida, enojada. Porque, pues, realmente es una situación que yo jamás llegué a pensar que me iba a pasar a mí. Porque yo le abrí las puertas de mi casa y, pues, no es justo, ¿no? Yo salía con ellos a bailar. Éramos como una familia. ¿Se fue a vivir a tu casa? No. ¿Cómo es que...? ¿Por qué dijiste? Le abrí las puertas de mi casa. ¿Por qué? ¿Tú dices en cuestión de confianza? ¿De confianza? De confianza. Cuando ella quería, llegaba y, pues, adelante. Estuviera yo, ¿no? Ella tenía la confianza de meterse a mi casa. Ajá. Entonces, éramos muy unidos. Yo le hablaba a mi hermana y decía, oye, ¿sabes qué? Vamos a bailar, vamos a comer entre los cuatro. Entonces, una ocasión, yo fui y le hablé por teléfono a mi marido. Y le dije, oye, ¿sabes qué pasa por los papeles que se me olvidaron en casa de mi hermano? Le digo, si puedo, yo, pues, no sé, te alcanzo ya para que nos regresemos juntos. Ajá. Entonces, yo iba pasando y sobre la ventana vi a ellos dos de mis desnudos besándose. Los agarraste en plena acción. Sí, así es. ¿Y qué hiciste? Pues, yo estaba ida, no sabía la reacción que pudiera tener y, pues, tuve valor de ir a tocar y salió ella muy descarada. Ella salió muy descarada a abrirme. Ah, ¿encima se enojó o qué? Me dijo que... Nada más faltaba, ¿no? Encima que te cachan en infragante y resulta que ahora hasta digna te pones. ¿Qué sinvergüenza? Todavía yo le reclamé y le dije, me dijo, sí, ¿qué? Dice, tú tuviste la culpa por llegar temprano de trabajar. ¡Ah, vaya! Sí. Y creo que no se va. Ay, de, perdón que me ría, pero ¿en serio eso te respondió? Sí, es que así, de descarada me lo dijo. O sea, tú tuviste la culpa por, casi, casi, ay, no, hubieras tocado, hombre, antes de que nos vieras. Hubieras hablado por teléfono, ya voy, ya voy para allá, ¿eh? Ya voy para allá, si están encueraditos, cúbranse, porque ya voy para allá. ¿Qué es eso? Ahora no sé. ¿Y tu marido? No, ¿no corré? Le dije, ¿sabes qué? Pues, no, o sea, realmente no me interesa estar con ese tipo de personas. Claro. Oye, Aide, dime una cosa. Además, tú hablaste con ella y le diste la oportunidad de hablar con tu hermano, antes de que tú se lo dijeras. Claro, yo cuando los vi, le hablé por teléfono a ella. Sí. Y le dije que, pues, yo le daba la oportunidad de que ella desapareciera de nuestras vidas, que nos dejara, que se fuera a no sé cómo fuera. ¿Y qué te dijo? No, ella me dijo que yo no tenía que decirle nada, que ella podía hacer lo que ella quería. ¿Tú lo que querías era evitar el dolor a tu hermano? Claro, yo realmente estoy muy dolida porque, pues, es mi sangre, ajá, y es un dolor que nadie se imagina porque, pues, es mi hermano. Así es, pero además es tu marido. Claro. Peor de complicado. Ahora te pregunto, Aide, ¿ustedes tienen hijos? No. ¿Ni tu hermano tampoco? No. No. Cuando menos es una ventaja, porque aquí los que saldrían perdiendo serían los niños, ¿no? El producto de las relaciones de las dos parejas. Claro. ¿Tu hermano ya se enteró? No, no lo sabe todavía porque ella no se lo quiso decir. Y yo, pues, para eso vengo, aunque me duela mucho, aunque yo lo quiera. ¿Tú sigues enamorada de él? Pues, yo sí lo quiero todavía, pero, pues, no es justo, ¿no? Creo que, no sé, vale, porque, pues, yo confié en ellos y me traicionaron. Y ahora, ¿qué más me duele? A lo mejor él ya no me duele tanto, porque, digo, mi hermano es el que me duele, porque, pues, con él compartí una vida. Ahora, cuando él se juntó con ella, a mí me dio tanta alegría que encontrara, pues, una mujer que lo quisiera, que fuera feliz. La situación de que los dos, señores, recordemos, están solos como familia, no tienen a su mamá, falleció hace cinco años, su papá ya no está con ellos, se tienen el uno al otro, ¿cierto? ¿Qué complicada historia, Aidee? Claro. Tienes el corazón partido, realmente, pues, yo siento que hasta cierto punto te sientes no culpable, pero sí muy incómoda al no poderle decir nada a tu hermano. Claro. ¡Qué horror! Y me duele mucho, porque, pues, es mi hermano, ¿no? Y realmente cuando una persona quiere a otra, pues, no quiere hacerlo sufrir. Claro. A ver, Aidee, antes, ustedes convivían mucho, dices, que se iban a bailar, que se iban a comer, que se iban a cualquier lado. Bueno, nunca sospechaste nada, nunca hicieron cosas como extrañas, porque siempre las mujeres tenemos un... Yo no le digo el sexto sentido, yo le digo que es el octavo, ¿no, Livia? Yo creo que siempre hay señales, tanto de hombre como mujer, cuando nos damos cuenta que nuestra pareja nos está engañando. Es muy sencillo cuando hay un distanciamiento, cuando no nos platica, cuando no quiere tener relaciones sexuales con nosotros, pero a veces nosotros, por evitar un conflicto, no le decimos nada y puede suceder esto. Pero es muy importante, en cualquier momento, el primer foco amarillo, hablarlo al momento para evitar caer en una infidelidad. Yo creo que es muy importante hablarlo al momento. ¿Tú te diste cuenta de algo? No, realmente no. De nada. ¿Tu marido no se comportaba extraño? No. No, no, él siempre se comportó lindo conmigo, detallista, y realmente pues... ¿Y entre ellos? No, tampoco yo no veía nada extraño. No, la verdad no, él llegaba y se ponían a platicar, pero pues yo lo veía normal, porque pues yo confiaba en ella y en mi marido. Bueno, Alicia se negó a decirle a tu hermano, y prácticamente te dijo que con ella no contaras para hablar de nada. Sí. Pues la voy a hacer pasar para saber por qué está actuando de esa manera, ¿no? ¿Cuál es el interés de permanecer con tu hermano si realmente le está viendo la cara? ¿Testimonio de Alicia? Le fui infiel a mi marido y no me arrepiento. Pues no soy feliz a mí que nadie me venga a juzgar, y mucho menos mi cuñada. ¿Qué haces aquí? No tienes nadie que estar aquí. A ver, Alicia, ¿cómo quieres que nadie te juzgue si estás faltando el respeto a tu matrimonio y también estás faltando el respeto a tu familia? En este caso, tú no eres nadie para juzgarme, no eres nadie para juzgarme, ni tú ni nadie, ni tú ni nadie, ni tú ni nadie. Y esto no se vale porque yo te di la confianza. Tú no lo puedes atender, yo no tengo la culpa que tú no des por tu marido. A mí no me importa si te metes por mi marido. No me importa tu hermano, no es tujo ser hombre para mí. Tu hermano no es tujo ser hombre para mí. No me interesa lo que te dice. ¿Por qué eres así? ¿Por qué te metiste con mi marido? ¿Por qué te metiste con mi marido? Aire, siéntate, por favor. Siéntate, por favor, Alicia. A ver, Alicia. Es una forma muy cínica de tu parte y respetuosa a morir la manera en como te estás presentando. Me niego a que hagas una grosería de ese tipo. En primer lugar, señora, mira. Todo puede suceder que dos personas se enamoren, que se terminen matrimonios, en fin. Eso puede suceder. Lo que no es cabal de tu parte, lo que no está bien, creo yo, es que a sabiendas que ese marido es de tu puñada, la hermana de tu esposo, tú te involucres con él. Si tú tienes problemas con tu marido, ¿por qué no terminas con él? ¿Por qué no? ¿Por qué se tiene que ir a involucrar con el marido de la puñada? ¿Es como una venganza o qué pasa? No, se dio, se dio la ocasión. Eres una ofrecida. Eres una ofrecida. Se dieron. No eres una ofrecida. No eres una ofrecida. Se dieron, pasa otra cosa. ¿Cómo se dio? Lo que pasa es que nos quedamos de ver en un antro y ellos no llegaron. ¿Los dos sonitos? No, 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 habíamos quedado un fin de semana a irnos a bailar los cuatro. Entonces ellos no llegaron, bueno, sí llegaron, pero mucho después. ¿Quiénes ellos? Este, mi cuñada y mi... ¿Marido? Y mi pareja. Entonces, este... ¿Y ustedes llegaron antes? Llegamos antes. Pero a ver, pero espérame, eso es una locura. ¿Cómo llegan los dos solos, sin pareja? Ajá, tú eres la rogona, la buscona. Nos encontramos ahí porque quedamos de vernos ahí. Aire, ¿es verdad? ¿Ustedes no llegaron? Sí. Ah, o sea que sí fue. Sí, ese día se... Bueno, a mí yo salí más tarde de mi casa y él salió temprano de trabajar. Y sí fue que ellos se quedaron solos en la discoteca. Sí, pero llegamos y pues lo vimos normal, o sea, no vimos nada raro. ¿Sí llegaron entonces ese día ustedes? Sí, pero tarde llegaron tarde. ¿Y ayer pasaron ustedes? Sí. Lo que pasa es que... Pues entre los empujones y todo en la discoteca que estábamos bailando... Sí, es cierto, no es cierto. ¿Eh? Tú te lo ofreciste. Este, estábamos bailando y no nos escuchábamos, nos acercábamos. A mí me llamó la atención mucho. Imagínense, entre los empujones... Ay, mi vida, ay, 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 ya. ¿Ahí te quedaste prensada? Pues es que tampoco me era indiferente. Pero cómo va a ser posible, tú eres mi marido. Tú no eres quién, mi marido. Ay, mi marido. Dios mío. A ver, Alicia, Alicia, te lo tengo que decir. Lo que estás narrando es la manera más tonta que yo he escuchado de una relación que comienza. Es mejor decir, ¿sabes qué? Él solo, yo solo, nos vimos al calor de las copas, lo que sea, y pasó. No, ¿no? Pero eso de que, es que no nos escuchábamos por la música tan alta, entonces nos empezamos a acercar hasta que fundimos nuestros cuerpos. Digo, ya aparece el capítulo de novela chafa de eso del canal ese de la cosa. Por Dios. Tú ya tenías planeado algo. Pues no me era indiferente, pero yo no lo tenía planeado. Te dieron las cosas. Es que tú las te dieron. A Alicia, Alicia, Alicia. Alicia, mira, yo sé que tu esposo es una persona muy responsable, que te da absolutamente todo, que se ocupa y se preocupa por ti en todos los aspectos. Yo sé que tú fuiste con un cuento con este hombre a decirle que tenías problemas en tu matrimonio. ¿Cómo suele suceder ese tipo de relaciones que se dan? Porque digo, si dijera que yo soy muy feliz, pues claro que no se acercaban, ¿verdad? ¿Cierto o falso? No te importa, no te interesa a ti. A mí sí me interesa. Pero te metiste con mi, hermano. Te estoy preguntando. Lo que pasa es que mi pareja trabaja, él es Batman de una discoteca. Sí, para mantenerte. Cuando él llega, llega a dormirse, no me, o sea, ni siquiera me dedico un tiempo para mí. Si crees que él, porque todo me va, ahí lo ya es más que suficiente. Dime una cosa, ¿así lo conociste? Sí. ¿Así lo conociste? Cuando tú eras novia de él, ¿tú conociste a este hombre trabajando de noche? Ya sabía. ¿Cierto? Entonces ya sabías a lo que le tiraban, mamacita. Perdón, pero ahí sí, mira, si las cosas después cambian, si después resulta que no te atiendes, si después resulta que por su trabajo o lo que sea se distancian, está bien. Puede ser un pretexto cuando no hay amor. Pues no lo amo. Pues nada más te lo ofrecías. Y siento cariño con él, pero no lo amo. Te lo ofrecías. No, pues está clarísimo que no lo amas. Para hacer ese tipo de cosas. No te importa, no te interesa. No me interesa lo que tú quieras. No me importa lo que tú pienses y lo que tú pienses. No me interesa. No me interesa. No te peces. Te vas a quedar sola. ¿Y qué es? Es cuestión mía, no tuya. Es cuestión mía, no tuya. Es cuestión mía, no tuya. ¿No te dan remordimiento? No. No te darán nada. ¿A qué le tiras con esta persona? ¿Qué quieres? A lo que venga a futuro y punto nada más. ¿Qué? Lo que se dé a futuro y punto y así. Lo que se dé a futuro y ¿qué se puede dar a futuro? Tengo, a ver, Erika, mándame los mensajitos esos de celular que le mandaba el marido. Ay, Dios mío. Amor, perdona, es un hermoso día. Te amo, besos, luego te veo. ¿Quién te mandaba eso? ¿Qué? Descarada. ¿Eh? ¿No te sentías mal? ¿No sentías remordimiento de conciencia sabiendo que estaba tu marido desvelado, trabajando de noche para darte la vida que los dos planearon juntos? ¿Tú estás recibiendo este tipo de mensajes? ¿No te sientes así como que te vuelan aquí? Yo no tengo la culpa que los hombres quieran andar conmigo. No me interesa, ¿y qué, 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 qué? Ellos también quieren, ¿no? Ellos también quieren, ellos también quieren. Habló Angelina Jolie, señor. Angelina Jolie en persona. No, 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 no. ¿Por qué no lo dejaste? Porque es linda persona y me mantiene. ¿Quién te mantiene? Por eso, tu marido. Mi pareja. Y por eso no le quieres decir nada. ¿No se te hace deshonesto? Pues no. ¿Qué digo eso? Por mi forma de ser, no. ¿Eres una qué? ¿Y? ¿Tú crees? Porque si le brindaron la confianza, ella no debió haberla defraudado. ¿A poco no tiene que la que le pique? No me meto, señora, pero debería de tener un poco de dignidad y quererse un poco, pero se ve que ni se quiere. No te metas, no te metas, no te metas, no te metas, porque no le interesa, nadie le dice cómo llevar su vida, nadie le dice, y te voy a decir por qué le interesa, por las mismas razones que me interesa a mí que ya como sociedad despertemos señorita, digo no, no puede ser o señora lo que sea, no puede ser que vayas por la vida haciendo ese tipo de atrocidades y haciendo daño a los demás, perdóname Alicia, a lo mejor tú no amas a tu marido, pero Aidez si es una mujer enamorada de la vida, el suyo, eso dice, pero no es verdad, no es verdad, por qué no va a ser verdad, que le diga quién es Aarón, que le diga quién es Aarón, un amigo de la familia, un amigo de la familia, es un amigo de la familia, es un amigo de la familia, sí, cállate porque no te quedas, sí, cállate porque no te quedas, vienes aquí a poner tu cara de muspia y de salta, mira, más tarde vamos a hablar de Aarón, sin embargo de lo que estamos hablando es de ti, de tu infidelidad, de tu falta de cordura, de tu falta de respeto hacia tu marido, Alicia, por qué no tienes, parece que no tienes sangre en las venas, caramba, no tiene principio de colores, ¿estás escuchando lo que te estoy diciendo? sí, sí estoy escuchando, ¿tú tienes familia? sí, ¿tienes mamá, tienes papá, tienes familia? sí, ¿ellos saben de todo esto? pues no, porque, ¿para qué se los voy a contar? no, no sabían, ya sucedían, se enteraron, 14 puntitos de rating, no, no, si tal vez, por supuesto que ya lo saben, ya seguro que lo saben, no tienen por qué enterarse, ¿y qué van a decir cuando se enteren? pues que digan lo que quieran ¿te vale? pues sí pues es una cualquiera, ¿qué te importa? ¿qué te importa? ¿qué te importa? ¿qué te importa? ¿no te interesa? en lo más mínimo te importa, en lo más mínimo te importa, vas a ver, vas a ver, ¿por qué no le dices a tu marido? ¿por qué te niegas a decirle a tu marido la verdad? pues ¿quién me va a mantener? ¿tú? ¿viste a trabajar tú? ¿y uno puede trabajar tú? sí, puedo, pero no quiero a ver quién te mantiene, a ver quién te mantiene no te escucho nada, perdón una niña, como una veleta, que no piensa en un futuro yo te pregunto, ¿qué edad tienes Alicia? 27 años bájame ya yo solamente te quiero recomendar que el futuro lo creamos en el presente, con las decisiones que tomamos y si tú tomas estas decisiones, te puedes quedar sola, puedes acabar en la ruina quemándote a nivel nacional, sin familia piensa futuro, porque tienes una familia y tu vida puede terminar o sea, yo me pregunto, ¿por qué no piensas a futuro? ¿por qué no haces un plan de vida? te dejas llevar por lo que sea y tus consecuencias no las mire no, y además legalmente, yo no sé, está cometiendo un adulterio mira Rocío, antes que nada le digo a Alicia que entró diciendo algo muy importante nadie somos nada para juzgarte el que te va a juzgar a ti y a todos es Dios pero si te voy a decir una cosa, tú no estás por encima de la ley la ley ordena el matrimonio y una de tus obligaciones es la fidelidad y la exclusividad sexual con tu marido eres una adúltera, una inmoral y una hipócrita es que Lupita como yo, nos encanta la infidelidad no, no, no es así como que lo que más nos duele ahora, yo sé que tu familia, pues tampoco quiere saber mucho de ti pues a mí, a mí me daría mucha tristeza que mi padre o mi madre, mi padre que hoy cumpliría años hoy 4 de febrero hoy cumpliría años que dijera que yo soy una pichita, una descarriada, una ovejita negra me daría una vergüenza, como lo opinan de ti no me importa, no me importa ¿tampoco te importa? no te pregunto, ¿qué te importa en la vida? respira, a ver sí, respira sí, respira ¿qué es lo que te importa a ti en la vida? hasta ahorita nada ¿nada? ¿qué les importa? ¿qué les importa? ¿otra vez? ¿qué les importa? ¿qué les importa? ¿qué les importa? no pienso que no tengan un secreto ustedes o algo, no, no me interesa, no me interesa lo que piensan ¿qué te importa? ¿qué te importa? a ver, tú dices que no le quieres decir nada a tu marido ¿no? no tu marido se llama Héctor sí ¿y no te importaría si se entera o no se entera? no, no me importa ¿por qué tan segura? pues porque él me ama ¿ah, sí? ¿y no te va a dejar? no yo estoy descarada y tú tienes aquel cuerpazo y aquella cosa, aquel salero que ese hombre no puede vivir sin ti pues sí pues vamos a preguntárselo, adelante Héctor adelante Héctor a ver, ¿qué es cierto? qué es finismo, señor ¿cómo estás? bienvenido ¿me quieres entrar? ¿tú por qué? ¿por qué me engañaste? eres una descarada eres una maldita tú no has sabido ser hombre para mí tú no has sabido ser hombre para mí yo te he mantenido ¿y qué? ¿qué más quieres? nada más mantenerme, nada más yo me desvino yo tengo que trabajar yo no me duero para estar contigo pues trabaja, querías mujer pero para ti ¿me exijes? ¿me exijes? ¿me exijes? ¿me exijes? ¿me exijes para ti? si te vas a calar, señores por favor por favor sin llegar a este tipo de agresiones por favor tú estás provocando que estas cosas pasen eso que tú estás diciendo oye, ¿cómo quieres que reaccione un hombre que se está matando para mantenerte? que cree en ti que estaba enamorado de ti ¿cómo quieres que reaccione ante una abundante? lo que se acaba de esperar yo le daba todo pero no, recalcí no me dijiste que querías una mujer de aparador que estuviera en tu casa yo le daba yo ni lo ría, recío ¿qué pasa? él llega y ni me pone atención y así quiere no ¿así quiere que le sea fiel? no él se lo jugó él se lo ganó tú le lo ganaste a ti ¿qué te importa? ¿qué te importa? ¿qué vas a hacer, eh? no, yo la voy a dejar yo voy a dejarla y dejarla a ella ¡tú me amas! 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 ¿quién le está reclamando? él me ama no me puede dejar yo te amaba yo te amaba ¿cómo quieres? ¡tú me amas! ¡que yo te contigo aquí! ¡me amas! ¡me amas! te vas a quedar sola ¿qué te importa? ¿qué te importa? ¿qué te importa? ¿qué te importa? ¿qué pasa? Alicia Alicia ¿qué? ¿de verdad? creo que te falta algo acá, eh ¿te piensas indispensable? ¿tú crees que de verdad eres como el aire que respira, Héctor? estás mal tú no puedes tratarlo como un pelele como una cosa que no sirve y que solamente utilizas para que te mantenga tú no puedes ser así pues en los tres años no te acercamos ¿qué te importa? Héctor Héctor perdóname lo que te voy a decir mi vida, mira está todo a tu favor pero también te la has buscado tres años ¿has aguantado una cosa así? yo pensaba que nos amábamos Rocío eso creías tú eso creías tú que nos amábamos Héctor ¿cómo puedes creer que una persona te ama si te trata así? mi amor nos entendíamos muy bien Rocío ¿en dónde? en la casa nada más en la casa tu hermana no se lleva nada bien tu hermana ha callado todo esto por tu bien le pidió a ella Alicia que te dijera las cosas a ti para que ella no se metiera porque ella no te quiere dar ese dolor Alicia se negó y se sigue negando y por lo que veo el cinismo es tan grande que de veras ya no cabe ni siquiera en ese momento ¿cómo se acaba? ¿tenemos una persona en público? sí no me diga que le pasó esto por favor quisiera decirle al muchacho que esa mujer no vale la pena que él es una persona decente y trabajadora y a la muchacha decirle también que el marido no merece la clase de mujer que ella ha tenido que él ha tenido y esa mujer estoy recordando un pasado que a mí me resultó ¿qué pasó? pero este fue que mi pareja anterior tuvo relaciones con mi propia hermana y esta mujer es una porquería no se valora ni como se que sabe ¿qué sabe? yo como mujer me quedé con tres niños por una vieja una prostituta como ella dejó mi marido tres niños el más chiquito de cuatro años Rocío y salí con ellos a flote y adelante ahora mi pareja que tengo a mucho orgullo digo que es un excelente ser humano un verdadero padre para mis hijos para mis hijos anteriores porque mis hijos anteriores lo respetan a él como si fuera su padre porque le dicen de papá se lo ganó sí y yo tengo mis nietos y a mucho orgullo vienen mis hijas y mi hijo vienen y le dicen saluda a tu abuelito y él con orgullo defiende a mis nietos míos porque él hasta ahorita él no conoce nietos de sus hijos mi hija está estudiando ya su universidad y mi hijo lo tengo acá atrás que está también estudiando bachilleres a mucho orgullo oiga no debe estar sentida súper orgullo pobre no diga esa palabra perdón pero un hombre bien trabajador pobremente pero yo le pido fiel y esa mujer no sirve para nada oiga esas personas oiga tengo yo la duda ¿qué pasó con su hermana? con mi hermana ¿qué pasó? estaban diciendo la licenciada que pagamos cuando Dios quiere y si es cierto hace 28 años ella se burló de mí me hizo sentir lo peor me dejó hasta el suelo pero ¿sabes qué Rocío? ¿qué pasó? ahora le pregunto ¿cómo le fue? porque mi hermana está luchando contra el cáncer y nos cobra la vida aquí aquí siento muy serio eso ¿y usted se lleva con ella o no? sí ¿se habla con ella? sí ¿la perdonó? porque antes de que falleciera mi padre él me dijo que si yo la había perdonado ¿y si la perdonó? y si la perdoné ¿y sabe qué? hizo muy bien le voy a decir por qué porque gracias a su hermana usted encontró al hombre de su vida claro salió ganona salió ganona la señora me gustó mira nada más pobre pero trabajador me gustó y el muchacho y la muchacha van a encontrar sus parejas que de verdad los valoren por ellos mismos no por el dinero que valga la pena tiene razón señora qué bonita historia qué bonita historia empezó fea y mira cómo se convuso ¿no? ahora escucharon lo que dijo la señora ustedes dos son Héctor no te sientes mal ¿verdad? porque estás tiembla y tiembla y tiembla y tiembla ¿no te sientes mal? no yo estoy bien yo voy a un consejo Livia tiene algo que decir también supongo que también tú Lupita estás pero puestísima ¿verdad? pero después del consejo tengo algo que contarte resulta que tu cuñado no fue el primer ni el único además con quien le he engañado voy después de este consejo a seguir con este tema es increíble lo que las cosas de la vida nos deparan señores ¿ustedes se acuerdan cómo lucían hace 10 años señoras? sí ¿y qué tal? ¿les da nostalgia? sí ¿algo? bueno a partir del comienzo de este año ustedes pueden recuperar 10 años con colageína 10 y regresar el tiempo a su cutis su cabello sus uñas van a recobrar 10 años de juventud excelente manera de empezar el año ¿no les parece? sí ¿quién quiere colageína 10? a ver Pau tú escoges Pau Rocío yo lo quiero para sentirme joven pero si estás joven estás guapo pobre no pero también para evitar estas pequeñas arrugas y las canas que ya me empiezan a salir bueno pues ahí te va tu regalote muchas gracias porque te pone tan guapa todavía usted puede hablar ahora mismo los teléfonos en pantalla y pedir su kit de colageína 10 porque las primeras 50 personas señores se van a llevar el doble de producto al precio de uno y le vamos a dar el spray energizante facial y una mascarilla totalmente gratis que están esperando digan que hablan de parte de cosas de la vida para que les acepten el ofertón llamen ahora